Música Cuando en la noche tranquila tú estás Lloras a Dios por amigos y demás No te acuerdas de aquellos que no pueden más Estás listo tú para ir allá el perdido alcanzar En amor a Dios cantamos En amor de la mano y trabajamos En amor En tu vida una luz se apagó Y a tu voz se ha callado por temor Toma a tu hermano y a Dios con todo el corazón Eso así podrás tu camino andar Y la vida alcanzar En amor A Dios cantamos En amor Hacia el cielo caminamos En amor De la mano trabajamos En amor Nos sigamos juntos en amor Amar a tu hermano Y a Dios con todo el corazón Solo así podrás Tu camino andar Y la vida alcanzar En amor A Dios cantamos En amor Hacia el cielo caminamos En amor Amar a Dios con todo el corazón Y a Dios con todo el corazón En amor Y a Dios con todo el corazón Pues sigamos juntos en amor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós